Somos Sabemos en el Cielo y los queremos invitar el 4 de Diciembre a partir de las 18.30 horas en el Teatro Bortelix que vamos a estar tocando con los amigos de Braca y Helker 18.30 puertas esto es Sabemos en el Cielo domingo 4 de Diciembre en el Teatro Bortelix ¡Chao! ¡Domingo! ¡Ahí está llamado Cristian! Espero que lo sepan